Atento No me estás intimidando, chaval No, no Como te voy a intimidar con las corchones Y el montaje que hemos hecho aquí Ahora lo bueno es que no pueden cambiar la lanza por detrás Espera, espera, espera La planta, la planta te vio Sí, sí, le estoy pegando A ver, te he callado Vamos, soy tonta pero no gilipollas Espera, Selene, antes de venir a te dame lo de onda No, no Pero no me inventéis, cabrones Es un objeto equivocado Estamos aquí esperándote Qué cabrones soy, en serio, eh Oye, te estamos esperando aquí, solo tienes que abrir No es el objeto adecuado, es un objeto equivocado Venga, vamos, anda Era por lo del punto, lo que pasa es que no me había dado cuenta Y la segunda vez digo, qué coño Un gnomo Un gnomo Amortigua bien los golpes Qué va Que si se lo ha pillado en vengar y no aguanta nada Venga, vamos, anda A ver si nos va a quitar el buffo a hostia ahora en X-Fone Y Z, yo he dicho al aguapato Y Z rejando la Kaisinel Oh, Kaisinel Bueno Entramos Heroico Segunda acción El punto ¿Me han visto? ¿A quién han visto? No, me han visto a mí ¿Me he movido yo? A mí, a mí, a mí, a mí Mayday No se puede utilizar Coño, ¿qué coño marca? ¿No te lo sabe cuál va primero? Es un aspecto Aquí le cuesta mucho Que le entre el FEAR Que le tendría que poner No, esto es capaz de no salir Que cuesta mucho que le entre el FEAR Me cuesta con... Le entre el FEAR permanenta Venga, vamos a hacerlo bien ¿Ah? ¿Vocín? ¡Suscríbete! vamos, vamos con errores, eh ¡Ah! ¡Imposible atacar! ¡Imposible atacar! ¡Imposible atacar! No se pudo encontrar el objeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Al uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Raro, raro. ¿Está de la espera? Pegarle, pegarle. ¿La obligación de los que hoy? No lo entiendo. Se ha aburado o algo. Momento de vida. Inexplicable. Venga, va, levantarse rápido. Y Focus al 1. Levantarse rápido, levantarse rápido. Y Focus al 1. ¿No lo vemos? Escudos, ¿eh? No tengo nada. Concho. Vamos a morir otra vez. Aguantad. No tengo que agarrar a levantarme. Nah, se ha bugueado esto. Que cosa más rara. No sé, ¿se ha bugueado? ¿La distancia? Ah, vosotros lo habéis visto. Matar a los clones. Y... 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 Objeto o equivoqué. No, no. Es... Es... Es imposible. Es imposible. Es imposible. Bueno... Es imposible. Es imposible. Es imposible. Ah, no. No os levantéis todavía. No os levantéis todavía. Deja que tire la espera. Deja que tire la espera. Me mata a esa cara. Para, también como cantas. Quedá atrás. Pues nada, nada, nada. Que gallo. Que se ha bugueado. Se ha bugueado, se ha bugueado. Mira, hemos marcado a la bruja, la hemos matado. Y otra bruja ha casteado las esferas. Hemos matado a la bruja que estaba casteando, y seguía casteando la esfera. O sea, se ha bugueado. Vamos, es que es bug. Eso es que no es normal No sé, no sé qué ha pasado Vamos, es la primera vez que lo veo De todos los sonarios recorridos, vamos La esfera se castea Cuando por DPS no se mata Al clon, pero ojo Si matas al clon, ¿cómo va a castear la esfera La brujada al lado? Es imposible No sé Mandaré un tique o algo y preguntaré Por lo menos para que nos manden a los 6 Un... Tengo, mira, te lo he grabado y todo Te lo he grabado